Muy buenos días, como decimos, un día más. Hoy miércoles seguimos con situación muy similar, muy parecida a la de los días atrás y la que nos espera también en los próximos días con algunas variantes. Fíjense porque un nuevo sistema frontal está ya cruzando el noroeste del país, dejándose los bastante nubosos en buena parte de la mitad norte peninsular, con lluvias que llegarán de forma más copiosa e intensa y persistente, sobre todo afectar a la comunidad gallega, especialmente ya de cara a la tarde y a últimas horas de la jornada. Además, aquí arrecian también los vientos de forma considerable durante la segunda mitad del día y en las zonas elevadas también del interior peninsular. Como decimos, jornada bastante nubosa, esta hora por la mañana de nuevo bancos de niebla bastante densos en buena parte del interior peninsular, comunidad de Madrid, también hacia el interior de la meseta sur y algunas brumas más débiles hacia el interior de Cataluña y todo ello en el Mediterráneo con cielos algo más despejados, tan solo algunas trazas de nubes de tipo medio y alto sin mayor consecuencia y también lo mismo para el archipiélago canario, nubes más compactas en La Palma y con más sol en el resto de las islas. En cuanto a las temperaturas, sí es cierto que a esta hora ya estamos notando algunos cambios en las temperaturas mínimas, a las 7.55 de la mañana, por ejemplo, en Áries del Catámbrico más oriental a esta hora están en torno a unos 13 grados y es que esos vientos de poniente hacen que las temperaturas por ahí se disparen y también las máximas van a aumentar ligeramente en el tercio norte peninsular. En el resto, con poquitos cambios, seguimos hablando de valores bastante suaves, bastante agradables para esta época del año y es que recordamos que dentro de dos días ya estrenamos estación, empezaremos el invierno al viernes.